...como la de Pergamon Press, de Oxford, o la de la Universidad de Chicago, o la de la Sociedad Británica de Ecología, o McGraw Hill, o muchas otras. Es además participante o director de más de 20 proyectos de investigación, tanto internacionales como españoles, y desde luego ha ayudado adelante muchos proyectos internacionales en temas como especies marinas litorales, esta astronomía de crustáceos, en temas de reconstrucción de ecosistemas marinos, y en temas de conservación de biodiversidad, que es precisamente para el que hoy nos acompaña. Quiero agradecer muy especialmente la presencia de todos ustedes, de los alumnos muy particularmente, estamos en exámenes cuatrimestrales, y sé que es un esfuerzo venir a estas cosas, es el signo de interés, y de las instituciones también, hoy nos acompañan Juan María Vázquez y Manuel Vidal, los directores de investigación y de organizaciones institucionales de la Universidad de Murcia, también José María Vidal, el director del Instituto Oceanográfico de San Pedro del Pinatal, y se lo agradezco muy particularmente. Al final de la exposición de Enrique, habrá un coloquio que modelará el profesor Pepe Carrión, catedrático de la Universidad de Murcia de Evolución Vegetal, y que espero sea tan enjuntioso y tan interesante como el que nos retuvo en la primera conferencia de aquí, hasta una hora avanzada. Pepe es también responsable en buena medida de la dirección científica del ciclo, y de que hoy nos acompaña Enrique, y se lo agradezco muy particularmente. Y sin más preámbulos, este es todo, Vitorio. Vitorio, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, ante todo, muchísimas gracias por esta invitación. Siempre es un placer venir a Murcia, y si encima es para dar una charla y ver a muchos queridos amigos, pues el placer obviamente es múltiple. Bien, yo reconozco que cuando Pepe Carrión me llamó para hacer esta charla, no sabía muy bien de lo que podíamos hablar, intenté buscar un título un poco, no digo provocativo, pero sí que hiciera referencia al año de Darwin, que fue el año pasado, que era el 150 aniversario de la publicación del origen de las especies, y después pues intentar mezclarlo con algo que puede ser quizá un poco paradójico, todo el mundo conoce quién es Darwin, a Hércules quizá alguien lo conoce por haber leído algo de mitología, otros porque habíamos visto dibujos animados de pequeño, pero lo que yo pretendo, al juntar estos dos personajes, es intentar explicar uno de los hechos en ecología más llamativos, que es por qué hay la riqueza que hay en el Mediterráneo. Bien, Darwin, me ha dicho, creo que todos los presentes lo conocen, fue autor de una de las obras que probablemente ha tenido más repercusión en la historia de la ciencia, cuando se publicó en 1859, la primera edición se agotó el primer día, y la segunda en seis semanas. No hay duda que ha sido el texto que ha modificado más el pensamiento, no solamente científico, sino social. Hércules se sabe bastante menos de él, pero Apolodoro de Atenas y muchos otros escritores, cuando relatan los trabajos de Hércules, hablan que fue el noveno, vino por Cádiz, donde yo soy, en uno de sus trabajos luchó con el Tritangerion y cogió su ganado para llevarlo, porque era uno de los trabajos que tenía que hacer en la isla de Hércules. Mientras tanto, dejó como testimonio de su paso por allá dos columnas. Pero también, y esto también según Seneca y otros autores clásicos, pues abrió el estrecho de Gibraltar e hizo que se conectó el Mediterráneo con el Océano Atlántico, con lo cual, teniendo en cuenta que eso ocurrió hace cinco millones de años, ya tenemos cuando Hércules pasó por ahí. Después se fue hacia el norte, se casó, bueno, se vio, perdón, con la hija de un pastor en Pirene, que dio lugar después en nombre de Pirineos. Pero yo lo que también, al intentar relacionar lo que quiero decir, hablar de Darwin, lo que representa Darwin y sus teorías, y Hércules, porque hay un problema, es que en el fondo no puso dos columnas. Lo que pretendo demostrarles es que puso cuatro. Y eso, para ustedes no les debe importar nada, pero yo soy de Cádiz. Y es gravísimo porque el escudo de mi ciudad tiene dos columnas. La verdad que poner cuatro, y lo que es mucho peor, el de mi equipo, pues tampoco, tiene dos columnas. Quizá por eso estamos tan mal. Esto, por favor, que nos salga desde que hace cinco millones de años estuvo Hércules por allí, porque si no yo salgo a las chirigotas este año. Bien, ¿cuál es el problema? Tenemos el Océano Atlántico y aquí tenemos la diversidad de especies. Bueno, estos son de un grupo de organismos. La diversidad, el número de especies, aumenta desde los polos hacia el ecuador. Esto corresponde al Atlántico Oriental. Ocurre lo mismo en los demás océanos y en los ecosistemas terrestres. Pero, si nosotros ahora introducimos el Mediterráneo, lo que ocurre es que hay este pico. Este pico, este aumento enorme de diversidad que, si nos fijamos, casi alcanza la riqueza que hay en las zonas tropicales. De ahí el gran interés de la pregunta que hacía en el título. Esta gran riqueza, si lo comparamos a nivel mundial, explica por qué el área mediterránea es considerada un hot spot, un punto caliente en la biodiversidad mundial. Y repito que no solamente es en organismos marinos, sino también en terrestres. Pero fijaros que zonas que podríamos considerar como pueden ser muchas zonas tropicales, no tienen esa riqueza. No hablo solamente del número de especies, sino sobre todo del número de endemísimos, que es probablemente uno de los factores esenciales para considerar una zona un hot spot. Bien, entonces, vayamos a Darwin y vayamos a Hércules. Lo que os pretendo demostrar es que tanto uno, Darwin, como Hércules, representando Darwin, un toma del tema de la evolución, de sus teorías de la dispersión de los organismos, que podían ser más procesos actuales, como Hércules, que representaría un poco esa historia, esos procesos históricos que muchas veces no se han tenido en cuenta, ambos tienen razón en explicar por qué tenemos tantas especies en el Mediterráneo. Sería una especie de intentar comparar lo que es la ecología con la historia. ¿Por qué? Bien, Darwin, aquí es una foto de cuando era joven, lo que fue es un grandísimo naturalista, probablemente uno de los mejores que han existido en la historia. Y tenía una enorme capacidad de observación. Él incluso cuando en el viaje del Beagle, en sus anotaciones, le llamaba la atención cómo se distribuían los animales y por qué un animal estaba en un sitio o en otro. E incluso cuando estuvo en las Galápagos, él le llamaba la atención que los españoles que vivían allá, bueno, ya eran ecuatorianos, eran capaces de distinguir una tortuga de otra que a él les parecían todas iguales. Y sabían además de dónde venía cada tortuga, de qué islote venía. Todo eso, después vienen los pinzones, etcétera, pero esa enorme inquietud que él tenía para intentar explicar el porqué de la distribución de los organismos le llevó a generar todo lo que vino después. Bien, para intentar ponernos un ejemplo muy simple, quizá demasiado simple, de lo que es ecología y lo que es historia. Imaginemos, por ejemplo, la distribución del oso polar o la distribución de los pingüinos. Tienen un origen, en el caso de los osos polares, se cree que se originaron hace unos 30 millones de años, en el oligoceno, mientras que los pingüinos parece ser que se originaron a partir de unos de albatros y otras especies en el paleoceno hace unos 60. Si nos fijamos, estas dos áreas de distribución son totalmente disjuntas, pero son especies que podrían vivir sin ningún problema en un lago o en otro, porque son hábitats bastante parecidos en cuanto a condiciones climáticas. Sin embargo, ninguno de los grupos, a lo largo de toda la historia, estamos hablando de 60 millones de años, entraron en contacto ni uno ocupó al otro. Con esto os quiero sintetizar el que muchas veces se ha tenido en cuenta la historia evolutiva de las especies para explicar la distribución de las mismas. Y esto es algo que es importante ir a tener en cuenta. Bien, volvamos entonces a Darwin. Darwin, en el origen de las especies, dedica dos capítulos a explicar la distribución de las especies y el porqué. Es lo que ya se llama biogeografía. Sus ideas no eran únicas. De hecho, quien lo empezó a discutir fue algo.